hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo son pequeñas grabaciones que realicé en mi casa hace unos días con respecto a la fundición de la plancha les cuento que estoy muy contenta y quería compartirlo con ustedes podrán ver imágenes de cómo se fundió de quienes me colaboraron a los que fueron a ayudarme tanto amigos y familia les agradezco mucho fue bastante gratificante verlos apoyarme y ayudarme ya que para la fundición todos fueron a colaborarme de manera gratuita así que muchas gracias a mi familia y a mis amigos y quería compartirlo con ustedes así que espero que les guste y Gracias por ver el video 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 Y apoyar mi página de Facebook, mis redes sociales Y sobre todo mi canal de Youtube No olviden darle me gusta si les gustó Y compartirlo con personas que les guste Para los nuevos sean bienvenidos y nos vemos en otro video Bye